El precio del combustible se mantendrá en esta décima tercera semana comprendida del 19 al 25 de junio de 2022, lo informaron las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana, el precio de la gasolina super debería incrementarse en 59.38 cordobas por galón, la gasolina regular en 38.96 y el diésel en 44.09 cordobas por galón. Sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de hechos incrementos para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, los precios también se mantienen. De manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Se continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y del resto de variables que conforman el precio de los combustibles. Amelia Calderón, TV Noticias. CC por Antarctica Films Argentina Treatment Impresor